Gente, si encuentro a Romeo de pie y más, termina el video. Ok, todo bien, 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 todo bien. Romeo, Romeo Al parecer no hay rastro del villano Romeo Encuentro Gente, si encuentro a Romeo de pilla y más Termina el video Hola Todo bien, todo bien, todo bien 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 Mami Ah, no, mejor sigo Todo bien, todo bien, todo bien Oh, encontrar Romeo Se acaba el video